El inconveniente puntual de estos días ha sido que en nuestras oficinas hemos tenido algunos inconvenientes con el sistema nacional que es el que permite la toma de trámites digitales en todo lo que refiere a identificación de personas. ¿Hoy se han entregado números o qué tipo de trámites se pudieron realizar? No, absolutamente. Hoy se entregaron números con normalidad con la sola variable de que se entregaron en menor cantidad por esto que te contaba, de que por problemas técnicos del jueves y parte del lunes no pudimos tomar a todas las personas que se les había entregado su número con lo cual aquellos que quedaron postergados se los priorizó hoy martes que se arrancó desde las 7 con normalidad pero teniendo en cuenta eso, entregar menos números nuevos solo por hoy para que se pueda atender a todo el público en igualdad de condiciones. Estos inconvenientes en el sistema, ¿se registran solo en Paraná, zona a nivel nacional? ¿Cuál es la situación que viven? No, cuando el sistema nacional se cae es algo que sucede en todas las provincias porque es un problema cuya solución está técnicamente en manos de Buenos Aires del RENAPER. Ahora bien, a veces sucede como el lunes en la ciudad de Paraná, por ejemplo, hubo diversos cortes de luz que a veces afectaron al sistema de internet, es decir, el servidor de internet, en ese caso solo afecta a la oficina cuyo servidor tiene algún inconveniente técnico. Pero con esas variables se está tratando de trabajar, sé que hay otras provincias también afectadas, porque a veces se interrumpe en lapsos de cada 15 minutos, por ejemplo, y los trámites quedan a medio hacer. ¿Y qué pasa con la gente que tiene un número para hacer un trámite y por problemas en el sistema no lo puede cumplir? Bueno, como te digo, son claramente los casos del jueves y el lunes, próximos pasados, en esos casos se les priorizó la atención hoy, pero como te digo, a partir de mañana se normaliza el servicio con la cantidad de números habituales que se otorgan a diario. Respecto del cambio de los documentos, de la renovación, los documentos que tenían tapa verde, las libretas de enrolamiento y las libretas cívicas, ¿se deben cambiar sí o sí? En realidad, solo aquel que tiene libretas cívicas o de enrolamiento y desea salir del país a partir del 15 de marzo de 2012, tiene que renovar su DNI. Pero solo si desea salir del país. Si la persona no tiene programado salir del país, puede seguir cobrando su jubilación o su sueldo, puede hacer todos los trámites, es decir, no caducan en su validez identificatoria. Y todos los que tengan DNI de tapa verde son plenamente vigentes y los pueden ir tramitando a medida de que vayan teniendo un tiempo sin ninguna fecha límite de vencimiento, digamos. ¿Todos sirven para votar? Todos sirven para votar, efectivamente. Y en el caso del DNI nuevo, que viene con credencial, es la libreta la que sirve para votar. Es un mensaje para la gente que necesita realizar diversos trámites, como las partidas de nacimiento, la renovación de los DNI de 8 años. No, que ya digo, en este sentido, de que no se alarmen, porque, por ejemplo, como hablábamos, no hay una fecha límite, y que también tengan en cuenta que estas temporadas son altas en el registro civil en el sentido de que muchas personas están de vacaciones y se acercan hacia el trámite, que quizás a lo largo del año no lo hicieron, sumado a que muchas veces se necesita salir del país y se encuentra que no hay regularizado su documentación. Pero quizás a veces conviene, si no hay una urgencia de este tipo como las que te mencioné, esperar un poco más avanzado el año cuando, de alguna manera, la afluencia del público es menor.